Ya llegó ese tiempo. El presidente nos puso la tarea el primero de mayo de dar Wi-Fi libre en universidades, liceos, plazas, aldeas universitarias y liceos, plazas, parques y universidades. Universidades, aldeas y espacios universitarios. De 3.600 liceos ya 1.068 tienen internet libre. De 542 plazas ya 392 la tienen. De 27 parques, 27 parques los tienen, meta cumplida. En las universidades 648 de 1.500 espacios, casi la mitad. Llevamos al día de hoy, así como crecen por minuto las comunas registradas, los espacios con Wi-Fi libre, al día de hoy llevamos 2.120, cerca del 40% de la meta en 35 días. Le vamos a cumplir al presidente y le vamos a cumplir al pueblo de Venezuela. Antes de que finalice el año, todos estos espacios tendrán un Wi-Fi. Estamos comprometidos con la patria y lo demostramos con la palabra, pero sobre todo lo demostramos con la acción y la presencia. Aquí... Gracias.